Realmente, qué gusto en contacto por AM 830 Kilohertz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional para este periodista Leandro Gasco, saludar, reconocer y entrevistar al multifacético cubano libertario originario de La Habana, residente en Manhattan, New York, Didier Cruz. Buen mediodía en New York, Estados Unidos, buena tarde en Argentina. Qué grato tenerte. ¿Cómo estás, Didier Cruz, amigo? Buenas tardes, mi querido Leandro. Es un placer enorme ser entrevistado por usted y estar aquí en su emisora. Genial. No es mía, pero me la estoy comprando ya. Escúchame. No, en serio. Acá tenemos un espacio, un clásico que se llama En Contacto. ¿Cuánto hablamos, Didier? ¿Estamos en contacto? Hace mucho que está pendiente esta entrevista porque en alguna oportunidad cuando yo estuve por Miami, que tú estabas también, no logramos ese encuentro y ahora que estás en Manhattan, en New York, lo concretamos. Yo recordaba tú, Didier, portando ese cartel que decía sacrificio de libertad, cubanos masacrados por pensar diferente, por actuar de forma diferente, unidos por la libertad de Cuba. ¿Cómo fue tu tiempo en la isla cárcel, manejada por la tiranía Castro Comunista, hoy con Díaz Canel, y luego, bueno, el tiempo en Miami, tu llegada y actualmente en New York? Porque la lucha nunca cesa, ¿no? Y tú lo tienes ahí a flor de piel y me gusta mucho y lo destaco. Pues sí, mi querido Leandro, la lucha nunca cesa mientras hayan pueblos oprimidos. ¿Qué le puedo decir? Yo tuve una infancia feliz, aunque una vida dura, como todos los cubanos que viven bajo una dictadura. Estuve preso del año 2003 al año 2007. Cuatro años me pusieron en prisión por comprar jabones de la barra. Increíble, mira. Una vez que salí... Sí. Sí. No, digo increíble, increíble, porque después cuando uno habla de redistribución de la riqueza, te ponen preso en una tiranía Castro Comunista o en Cuba por eso, por adquirir jabones. Y ellos robándose todo mientras el pueblo se muere de hambre, ¿no? Porque eso es una coincidencia, ¿viste? Con el socialismo y con otros gobiernos también, que algunos incluso que se dicen democráticos, pero que, bueno, se enriquecen corruptamente mientras el pueblo sufre, ¿no? Por eso es muy importante lo que tú dices. Bueno, ese tiempo que estuviste preso y después, ¿cómo se concreta tu salida de Cuba a Estados Unidos? Bueno, cuando yo salí de prisión, estaba con libertad bajo palabra. O sea, lo que digamos aquí en Estados Unidos, parol, una libertad condicionada. Porque todavía no había extinguido una sanción de siete años de privación de libertad que me habían impuesto. Pues yo salí de la prisión y como a los diez meses me vine para Estados Unidos vía México. Tomamos un bote hasta México, llegamos a Cancún, Quintana Roo. Ahí estuvimos como una semana hospedados en la casa de unos amigos. Luego volamos a Monterrey, de Monterrey, Nuevo Laredo y de Nuevo Laredo, Texas, hasta Miami. Así fue. Así fue como veía este gran país de libertad. Estados Unidos nos abrió nuestras puertas. Unos pocos años después tuve mi primera hija, mi primera hija en América, Penélope. Dos años luego tuve mi hijo Dennis. Son mis dos hijos más pequeños. Tengo tres hijos, tú sabes, hermano. Sí, claro. Y mis hijos han recibido una esmeradísima educación, no solo por los valores que les enseñamos en el hogar, sino por la tremenda educación que nos ha brindado este país, el derecho a la educación que nos ha brindado este país. Y por los tremendos maestros y profesores que hay en la Florida. La tierra del gran ron de Santi. Sí, claro. Fabuloso. Y también de Donald Trump que después vamos a hablar. Digo que está por ahí residiendo. Ahora te voy a preguntar de eso. Pero escuchame una cosa. A ver, unes deporte con espiritualidad, filosofía de vida, judo, kickbox. Y todo eso se trasladó también a tus hijos, ¿no? Cuerpo sano, mente sana. Veías justamente que tú nombras a Dennis Cruz, a Penélope. Y me quedo con Didier Cruz Jr. ahí porque yo vi un video que publicaste hace un tiempo atrás que tremendamente emotivo cuando creo que lo vas a recibir al aeropuerto, ¿no? Ahí un abrazo que se deshacían. ¿Cómo fue ese momento? Que si tengo bien el dato, ¿fue por 2022? Sí, fue en el año 2022. Bueno, te cuento, Leandro. Yo practico artes marciales desde la edad de los nueve años. Tengo cuatro cinturones negros en diferentes artes marciales. Karate y box, tal cuando y judo kickbox, que es el arte marcial mixto cubano. Creado por el gran maestro Finale y Eric el Tigre Castaño, cinco veces campeón mundial. Unos grandes amigos míos. Pues sí, he tratado siempre de inculcarle a mis hijos el amor a las artes marciales que forman al hombre para la vida y da disciplina. Muy bien. Yo, pues, sí. No, yo te decía, volvamos por un segundo al momento ese cuando recibes a Didier Cruz Jr., a tu hijo. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo llevaba ya... Sí, hubo una travesía, o sea, la luchaste, fue un tiempo, no fue tan fácil, no es tan sencillo, ¿no?, tenerlo contigo, digo, de Cuba. Llevaba ya 15 años sin tener físicamente a mi hijo conmigo, mi primogénito. Y hablando de eso, la verdad, aún me emociono porque fue algo muy, 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 muy difícil. Yo, obviamente, no puedo entrar al país. Yo entraría nada más a Cuba para llevar la libertad. He perdido muchos familiares, familiares muy allegados y muy queridos, y ni siquiera he tenido la posibilidad de estar en su momento de muerte, de darles el último adiós, porque todos sabemos nuestra amadísima patria está bajo las garras de una dictadura comunista. Y yo no me permitiría pisar mi tierra para disfrutar de nada si no es que todos los cubanos tienen libertad. Entonces, pues, yo logré traer a mi hijo a través de las fronteras. Vino desde Nicaragua, como vinieron muchísimos cubanos emigrando, hasta que incluso lo secuestraron los carteles en México. Tuvimos que pagar muchísimo dinero, pero gracias a Dios llegó a tierras de libertad. Hoy, cuando vi a mi niño bajando de esa escalera en el aeropuerto La Guardia, la verdad, fue muy, muy, muy emotivo y muy... Fue uno de los días más felices de mi vida, pero fue muy doloroso. Imagino, y qué bueno que hayas hecho esta descripción, ¿no? Para que quien está a lo mejor distorsionado en la realidad comunicacional o política se entere de cómo son las cosas. Me parece muy interesante. Veía una foto tuya en las redes, ahí junto al monumento que dice honor y gloria a los héroes, la llama viva que se distingue, mártires de la brigada 2506. Y también una foto que me acercaste de... Bueno, ahí junto a Coco Fariñas, Guillermo Coco Fariñas, que tenemos que decirlo, que es noticia de estas horas. Está en la huelga de hambre, día número 12, ¿no? Con una salud bastante deteriorada, pero no... Personalmente le entrega todo, ¿no? Como todos los cubanos y como el caso tuyo, que bregan por libertad, ¿no? Y me parece interesante destacar esta foto y destacar también que hay muchos que están haciendo todo lo posible para que la situación cambie, ¿no? Este, a veces, bueno, cuando uno empieza a hacer números y dice 64 años, no lo puede creer, ¿no?, de sufrimiento. Bueno, Leandro, te cuento. En el año 2016, cuando Guillermo Coco Fariñas estuvo haciendo una huelga de hambre donde estaba perdiendo casi la vida, yo estaba precisamente... Yo estaba siguiéndolo por las redes sociales, estaba viendo lo que estaba pasando. Y entonces, casualmente, estaba en la playa yo con unos aijados y unos amigos míos, pero yo vi que su cuerpo se estaba deteriorando grandemente. Su cuerpo se estaba deteriorando grandemente. Entonces, pues... Entonces, pues, yo me dije, le dije a los que estaban conmigo, yo me tengo que ir, yo no puedo seguir aquí, yo tengo que hacer algo. Ellos me preguntaron, pero padrino, ¿qué tú vas a hacer? Y le dije, pues, yo no sé qué voy a hacer, pero yo algo voy a hacer. Me levanté, me fui en ese momento de ahí, y yo no sabía qué hacer, y yo dije, yo voy para la ONU. Pero a la ONU hacer qué, ok, yo tengo que ir a la ONU. Fui a una tienda, compré unos carteles, imprimí unas fotografías, y esa fue la primera vez que fui a la ONU, caminé todo Manhattan con esos carteles y mi voz, transmitiendo por Facebook Live. Y entonces, pues, los carteles tenían esas consignas de las que ya hablaste, que describiste, Leandro. Y, pues, ahí estuve en la ONU como por más de tres o cuatro horas, clamando por su vida y por la libertad de todos los cubanos. Y así empezó mi activismo ferviente por la libertad de nuestra patria, inspirado a Guillermo Coco Pariña, precisamente. Una vez que él dimitió su huelga, a los pocos meses vino a Estados Unidos, y entonces, pues, la Fundación Cubano-Americana, que era quien lo había traído para aquel momento, lo contactó conmigo y, pues, lo trajo a verme acá a Nueva York. Interesante esto que cuentas. Yo quiero decir, porque yo dije multifacético al principio cuando te presento, Didier Cruz. Recordemos que en tu faceta de actor justamente participaste en Leyendas del Exilio, en América TV, en el Canal 41, allí en Miami. Y un capítulo especial, sobre todo, estuviste más de uno, pero yo destaco uno particularmente porque fue un reconocimiento a mi amigo Pedro Corzo, que vos sabés que lo tuvimos por estos micrófonos también, y bueno, amigo y cubano excepcional realmente. Me parece que es como una doble satisfacción, porque por un lado es un trabajo artístico fenomenal que hiciste, pero por otro lado también la heroicidad y el, a ver, ponerte en la piel de esos compatriotas únicos, ¿no? Bueno, mira, te cuento, Leandro. A los proyectos de Lilo Vilaplana, que en su 90% en las tierras americanas todos han sido libertarios, yo los llamo el arte libre al rescate de la historia. Y realmente, quitando la parte profesional, de la actuación y demás, pues lo que quise fue poner mi granito de arena a ese proyecto que yo lo llamo, yo lo bauticé, el arte libre, discúlpame, el arte libre al rescate de la verdadera historia. Y pues quise darme aporte. Y sabes que tengo una anécdota sobre eso, cuando terminamos las primeras escenas, el primer día de grabación, Lilo me dice, ok, Didier, ven, quiero llenarte tu ficha como tu background, como el resumen tuyo como actor, porque no tengo nada de ti. Dime, ¿en qué escuela estudiaste actuación? ¿En la Escuela Nacional de Arte o el Instituto Nacional de Arte? Y yo me morí de la risa, yo le dije, Lilo, mira, mi mujer dice que Hollywood se está perdiendo un talento conmigo y mi madre dice que yo siempre he sido tremendo actor. Así es que yo vine aquí a darme aporte, yo nunca he estudiado actuación, todos se empezaron a reír, nadie me podía creer, Lilo no me quería creer. Y Lilo me decía, Didier, son las 2 de la mañana, por favor, dime, ¿en dónde estudiaste actuación? ¿La Escuela Nacional de Arte o el Instituto Nacional de Arte? Y yo, Lilo, pero es que yo no he estudiado nunca actuación. Bueno, no, porque eso viene con uno también, el carisma y la capacidad también de comunicar y de hacer transmitir, y otra gente que también a veces estudia y no sirve. Bueno, en fin, interesante este dato justamente. Siempre tienes presente, Didier, a José Martí, a José Maceo. Hoy tenemos un mundo que yo a veces digo, lamentablemente, se comuniza, ¿no? A ver, podemos mencionar lo del Foro de San Pablo, el Nuevo Orden Mundial, también el accionar demócrata, que es peligroso y lamentable, lo que hizo en su momento Obama con el acercarse a la tiranía cubana o venezolana, las concesiones, y ese mismo camino, porque está por ahí, se percibe con Biden. Entonces, me gustaría un concepto tuyo, recién hablabas de Ron DeSantis, y yo te invito también, si querés contarme algo de cómo lo ves a Ron DeSantis, actualmente gobernador de la Florida, pero también cómo estás viendo al presidente Donald Trump, que ha sido alguien que en su momento se comprometió, primero, con la clase media, segundo, con bajar impuestos, y tercero, con condenar firmemente el socialismo o el comunismo, ¿no? Pero amplíame tú cómo lo ves de cerca, y sabemos que hay una cosa así como una campaña para todos los días tratar de destruirlo. Dime. Te doy mi percepción, Leandro. Yo creo que el Partido Demócrata irremediablemente está contribuyendo a la decadencia de América, y si seguimos sus políticas, pues vamos a terminar siendo, tal vez mis palabras sean drásticas, pero quizás una colonia de Rusia o China. Bueno, China se está apoderando de todo, tiene una base en Cuba y otra base acá en el sur argentino, y las que no sé, que no te estoy mencionando, pero deben estar también. Así que, bueno, tener cuidado con eso. Sí, tenemos conocimiento de eso, sí, tenemos conocimiento de eso. Es la verdad muy triste y lamentable que se hayan robado incluso las elecciones a nuestro presidente, Donald Trump. A Ron DeSantis lo veo como el salvador de la Florida en estos tiempos. Precisamente no he traído a mis hijos a vivir a Nueva York, porque siendo esto un Estado demócrata, con la falsa ideología de género y con todos los accionales de las garras del Partido Demócrata en América, pues no comparto la educación que están tratando de darle a nuestros niños aquí en Nueva York, y me siento muy feliz, a pesar de no tenerlos conmigo, me siento muy feliz que estén recibiendo esta educación en Florida. Porque de hecho es la mejor. Mi hija, y lo digo sin altanería, mi hija salió la mejor niña de su escuela, incluso mi hija acaba de terminar octavo grado, pero ya hizo todos los exámenes de décimo grado, ya ella no tiene ningún examen de décimo grado que dar, incluso la recibieron en el Miami-Dade College, y ella con octavo grado solamente ya está estudiando en el Miami-Dade College. Bueno, eso te hará sentir muy orgulloso, Didier, muy orgulloso. Sí, la verdad es que estoy muy orgulloso. Que se manejen bien las cosas desde la política es fundamental. Y, este, bueno, te viene a buscar Biden, la sirena. No, escuchame una cosa, o lo podíamos nosotros... Bueno, tú sabes que aquí en Nueva York no faltan las sirenas, eso es que las ponen en las películas, no, es que realmente cuando están grabando siempre va a pasar una sirena. Bueno, oíme una cosa, a ver, ¿cómo ves a Donald Trump? Porque, a ver, uno tiene ya tiempo, a veces también está la manipulación mediática, la de las encuestas, pero él se lo nota fuerte, firme, y, a ver, con la mayoría de los estadounidenses que responden a eso, ¿no? No sé cuál es tu percepción ahí. Te doy otra vez mi percepción, Leandro. Yo creo que le están haciendo todos estos falsos, le están tratando de cargar todos estos, o achacar todos estos cargos falsos a nuestro presidente Donald Trump, porque lo ven, disculpando mi palabra, como el verdadero mesías de América. Ellos saben que Donald Trump está en contra de todas esas políticas desgraciadas y manipuladoras. Es un fortísimo contrincante de los demócratas para las elecciones de 2024, y yo te digo, sin manipulación, sin manipulación, si Donald Trump se presenta hoy para las elecciones, la gana. Buen dato. Decime una cosa, Didier Cruz, en tu vida, en este presente y en el transitar, si tuvieras que elevar, que mencionar algún nombre destacado, que puede ser, no sé, el de tu padre, el de tu madre, o el de alguna persona cercana, amigo, no sé quién, que quieras citar, que te haya ayudado, que lo tengas cercano, que lo respetes, que lo consideres, que lo admires, ¿a quién mencionaría? ¿O a quiénes? A José Martí. O sea, tu prócer, ahí. José Martí está siempre conmigo. Bueno, interesante eso de llevar el legado. Yo tengo a José Martí en el corazón y a Antonio Maceo en el brazo. Así vivo. Bueno, te felicito por eso y yo quiero, para coronar antes del final, Didier Cruz, cubano libre, luchando por Cuba, como debe ser. Quiero tu saludo, tu mensaje especial para los oyentes que ahora te están escuchando. En el 830 de la M. Lo daré con gusto, pero te quiero pedir algo, Leandro, por favor. Permíteme leer un poema que yo escribí, dedicado a José Manuel Alcántara, actual prisionero político y de conciencia. Bueno, tenemos unos cinco minutos, pero te los doy. A ver, dale. Adelante. En dos términos, se llama así, Muriendo el Arte. Penando camina el arte por las calles de la Habana, quedándose ya sin ganas de levantar su estandarte. Un derrumbe en cada parte nos va matando la danza. La justicia, sin balanza, es incapaz de ejercer. Mi Habana sufre al caer, rompiéndose la semblante. San Isidro echó lágrimas, llorando a Luis Manuel. La del jazmín y el clavel, quedando harta, lastima su rostro cuando camina, desencajando su voz. A Pilar le ha dado tos. Le van sudando los pies. El arte pisa el clavel y muriéndose derrumba. Amelia rompe el pincel y se revuelve en su tumba. No quiere cantar el beni. Sus claves se rompen solas. El vicio que las devora, robando su libertad de verde vestido está. Y ya no hay rumba, señora. A los amigos oyentes quiero darles las gracias y recordarles. Recordarles que el comunismo mata, envenena y manipula. Muchísimas gracias, Leandro, por este espacio. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo y un abrazo fuerte a la distancia. Que Dios te bendiga. También a todos los oyentes. Bendiciones. Didier, gracias por este tiempo. Yo sé que estás en una labor importante, pero has tomado el tiempo para estar con nosotros. Así que yo te agradezco mucho. Estuvo fantástico y además sentido y cercano el recitado. Así que te felicito. Congratulaciones por eso. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Un abrazo enorme desde New York, el amigo querido Didier Cruz. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Leandro. Dios te bendiga. Abrazo. Muy bien. Un abrazo grande.